La plataforma de streaming Netflix anunció para febrero un documental que cuenta la vida de la leyenda del fútbol, Edson Arantes do Nacimento Pelé. El audiovisual abordará el periodo de 12 años en el que Pelé conquistó tres títulos mundiales y se convirtió en un héroe nacional para Brasil, en una época radical y turbulenta de su historia. Contará con entrevistas en video e imágenes actuales del llamado rey del fútbol, al igual que tendrá escenas de archivos desconocidas y declaraciones exclusivas de sus compañeros en el Santos y la selección brasileña.